¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a empezar, vamos a la jugar sin conexión y la mala noticia viene ahora, recordáis que, bueno, esto, espera, recordáis que jugando al Batenkaitos y demás se me formateó la tarjeta de memoria, no sé por qué, igual cerré mientras guardaba la partida o algo así y me obligaba, o sea, la tarjeta de memoria estaba corrupta y me obligaba a formatear, vale, pues al formatear perdí, como ya dije en ese capítulo de Batenkaitos, perdí todos los putos datos, obviamente, y eso implica que las series que tengo pendientes de Phantasy Starline, de Fire Emblem Path of Radiance, Metroid Prime, la de Batenkaitos la salvé porque tenía un save state aunque tuve que repetir un capítulo entero, pero de esas otras series no tengo save states, la de Skies of Arcadia también, y he perdido todo, todo, todo el avance. Vale, esa es la noticia mala, la buena es, o bueno, la buena al menos para mí porque tenía ganas de hacerlo pero no encontraba nunca el motivo que me empujara a hacerlo, bueno, como decía, la semi buena noticia es que ahora tengo una excusa para iniciar la serie esa que prometí hace tiempo cuando empecé la serie con mi personaje tipo Hander, que era ese Umar, prometí que iba a hacer una serie con cada tipo de personaje, una con un Hander, otra con un Ranger y otra con un Force, entonces ya tenemos el juego entero subido con un Hunter y prácticamente hasta el modo Hard también porque me lo pasé todo en normal y en Hard me quedé por las ruinas, entonces, como he perdido todo el avance y ya no puedo completar ese run en modo Hard, lo completaré, o sea, iré jugando con mi Ranger en directo para subir la serie que había prometido con uno de cada clase y luego por mi cuenta me volveré a crear el mismo Umar o quizá un Nukast que me gusta más o no sé qué haré y ya completaré la serie que tenía pendiente, así que bueno, me faltan Force y Ranger y vamos a empezar por el Ranger, aquí como veis estuve testeando 23 minutillos a la rama de esta, me pasé el bosque 1 enterito y lo que vamos a hacer va a ser borrarla y volver a crearla para empezar desde cero. Y de hecho voy a dejar la intro que me gusta mucho y hace mucho que no la veo. ¡Gracias! 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 No, ahí está! Ahí está. No, espera que se me olvida. Eso es. Si lo echo bien, eso es. Vamos a empezar con este personaje. Vamos a ver, bueno. De hecho, voy a descubrir el potencial que tiene porque, como he dicho es la primera vez que lo juego. Lo he jugado testeando hasta el Forest 2, hasta el principio de Forest 2 Hasta el T-Transporte Y he jugado muy poquito más, el principio como ya sabéis Es bastante sencillo Aparte con los personajes tipo Ranger O con Hunters o Force Que pagas con pistolas y demás Es todo lo que tienes que hacer Es hit and run en las primeras fases No te van a rodear demasiado Así que vale Vamos a ir dándole al episodio 1 De hecho, estas pantalitas de carga Podría acelerarlas con el este Pero me mola tanto mover la mierda esa Que, bueno, yo que sé Vale, como ya tengo una serie completa Con toda la historia y demás Subida al canal Vamos a... Vamos a saltar todos los putos diálogos No vamos a leer tampoco los mensajes de Red Ring Rico Porque ya los leímos todos en... En la serie que ya tengo subida con el Umar Voy a hablar con todo el mundo básicamente Porque creo que era lo que había que hacer Pero bueno Y este creo que no me decía nada Vale, correcto Vamos a ir sin más al Forest 1 Al First One Porque creo que no tengo meseta para comprar De hecho sí que tengo meseta Voy a comprar monomates Más que para curarme Porque no creo que me vaya a dar ninguna hostia Salvo que me despiste con algún wolf o algo Para dárselos de comer al mag Ya sabéis que aquí lo más importante O sea, es una regla del canal Que al mag se le ha dado de comer Siempre que tenga hambre Ya que... O sea, luego cuando las estadísticas que nos da Cuando le subimos, le transformamos y demás Los Photon Blast y demás Son... Son hiper importantes Yo... He jugado Miles de horas a este juego Sobre todo con mi colega Niple Boss Que él se lo llegó a comprar Cuando ya estaba descataladadísimo Se gastó un pastizal y demás Y yo en cambio me lo alquilaba todo el rato En el videoclub de mi pueblo En la época de la Gamecube y demás Y que iba a decir con respecto a esto Ah sí, he jugado muchísimo Pero tampoco os creáis que soy un experto O sea, me he pasado del normal El difícil, súper difícil Y creo que nunca me llegué a pasar El modo Ultimate Así que todavía me queda mucho por ver Tampoco he jugado nunca online Sé que incluso a día de hoy Hay servidores hechos por fans Para jugar a Phantasy Star Online 1 Aparte está el Phantasy Star Online 2 Que creo que con... ¿Cómo se llamaba el programa? No recuerdo Pero con un VPN Podrías jugar en el server japonés Porque no está en... O sea, no ha salido en occidente Y hay un programa Que ahora mismo no recuerdo Como se llama El Tweaker Creo que se llamaba Eh... Para... Que te lo parchea al inglés Y eso está bastante guapo Por si alguien quiere jugar a... A Phantasy Star Online 2 Que es un MMO Que está en activo actualmente Pero bueno Nosotros vamos a lo que nos ocupa Que es este Phantasy Star Online Episodio 1 Vamos a ver el más A ver si quiere comer Tan pronto o no Vale Y vamos a empezar Por la primera zona En este spawn Van a ser... Eso es... Esbumas Y vais a ver que a diferencia Del... Del Umar Que al principio Igual sufre un poquito Con la espada y demás Con un... Tipo Ranger Simplemente te puedes quedar quieto Y si veas que se acercan demasiado Eh... Metes a Stull Lock Con... Con los disparos Y luego... Y luego haces un poquito De quitar run Y a tomar por culo Por ejemplo Ahora se me acercan demasiado Simplemente voy hacia atrás Como son más lentos Que nosotros corriendo Y seguimos ahí Importante Eh... Que parece... Parece Y de hecho No es demasiado complicado Pero si pulsas todo el rato Por ejemplo El botón de ataque No ataca En cambio Si haces el timing correcto Que esto bueno Ya lo sabéis todos Si haces el timing correcto Puedes hacer Hasta combos de 3 Un poco mecánica Hiper básica Pero bueno El que se haya visto ya Alguna serie en el canal Lo haya jugado a esto Es lo más Puto básico del juego Mucho cuidado con los Wolves Que si los perdemos de vista Por ejemplo Nos ponemos a pegar a los... A los Bumas y demás Y perdemos a estos Wolves De vista Tienden a atacar por detrás Así que siempre Hay que tenerlos en... Fijados Delante de la pantalla Y si por lo que sea Estamos pegándole a los Bumas Con dar un pequeño paso lateral Tienen una hitbox De ataque demasiado... Demasiado corta Así que se los pueden esquivar Muy fácilmente Pero es eso Tienden a atacarnos por detrás Y yo justo he comprado monomates Antes de venir aquí Y ya me tiran justo dos Así que volveré Volveré En cuanto... Oh perfecto Digo Volveré en cuanto le pueda dar de comer Al mag Y pueda cogerlos Pero justo 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 Y además vamos a subir A nivel 6 De hecho Ahora que lo pienso Todos mis mags Les subo El ataque y la defensa Pero nunca el poder mental Creo que este... Este Ramal Tiene técnicas bastante poderosas Así que igual me convendría Hacer un... Un mag equilibrado La verdad es que nunca he subido Un force a nivel alto Así que... Nunca he tenido que configurar un... Un este... Un mag Con poder mental Siempre he ido a ataque y defensa Porque siempre he hecho Rakast y demás O sea Rakast Ukast Y nunca me he preocupado demasiado De las técnicas De hecho con el Lumar Si que me debería haber preocupado un poco Porque tiene varias técnicas De ataque y de apoyo Pero no se Estoy tan acostumbrado A mis configuraciones De... De Ukast De... Fue el ataque full defensa Que al final Yo creo que lo voy a hacer Todo el rato igual Y a tomarlo por culo Dejaré las técnicas un poco como apoyo Algo así como si fuera el Lumar Y iré a hostia limpia Con los rifles que vamos a pillar Ya veréis Y con todas las cosillas estas Vale Así que el camino bueno Era por el otro lado Aquí simplemente teníamos un par de cajitas Y teníamos el... Un detén Así que vamos a continuar Por aquí por la izquierda Y creo que... Hablando un poco así Sobre como voy a subir la serie Y demás Creo que lo vamos a hacer Como de esto ya lo hice Anteriormente Creo que... En la serie Con el Lumar Subí Forest 1 y Forest 2 En el mismo capítulo Un capítulo de hora y media O algo así Pero como ahora Estoy haciendo los capítulos más cortos Para que sean más digeribles Por si a alguien se le ocurre verlo Que lo dudo mucho Creo que lo voy a hacer Forest 1 Luego Forest 2 Luego Cuadras 1 Cuadras 2 Y así Incluso haciéndolo así Los mundos son bastante largos Así que igual Menos de un vídeo de 40 minutos No me va a salir De hecho por ejemplo Si voy a las cuevas Solo las cuevas 1 Probablemente... Mierda lo he perdido Probablemente tarde 50 minutos Incluso yendo a saco Así que... No sé, no sé Es exactamente como lo haré Y tampoco voy a cortar un vídeo De cuevas 1 Parte 1 Cuevas 1 Parte 2 Que bien podría hacerlo Porque... Ahora no puedo hacer stream Si estoy un poco jodido Por eso no... No he puesto la camp tampoco No, por cierto Es mi cumpleaños gente Aunque nadie va a llegar a esta parte del... Del vídeo Pero bueno, me la suda Cumplo 28 putos años Y en fin Como decía No puedo hacer streamings ahora Así que igual Bien podría ser el ratilla Y... Y ponerme... O sea Subir vídeos de 15 minutos Y subir 4 vídeos Para las cuevas 1 5 vídeos para las cuevas 2 Nada Pero tampoco voy a hacer eso Ya veré como lo hago Igual rateé un poco Pero tampoco a un nivel tan extremo Y bueno Como os estaba diciendo Con... Con un cuerpo a cuerpo Con un hunter Eh... Ahí está el level 2 Tendríamos que estar... Eh... Calculando muy bien el combo Porque... Si fallamos una sola de las hostias Nos contraatacarían En cuerpo a cuerpo En cambio Con un hunter Con... O sea Con un ranger Con... Que ataca a distancia Es tan simple Como hacer hit and run Todo el rato Y los enemigos Son tan lentos Que a no ser que nos rodee Un wolf por detrás Y nos ataque No vamos a temer Nunca Incluso ahora He fallado 3 hostias Se me ha acercado A rango corto Pero como... Son bastante lentos Y nosotros tenemos Bastante rango No suponen Demasiada amenaza Vale Eso es un monest Está sonando el... La puta colmena Ahí está Y para pillar El máximo de experiencia posible Vamos a esperar A que spawnen Todas las... Modmant Creo que se llamaban Modmant Todas las modmant Que nos dan En modo... O sea En el... Nivel de dificultad normal Solo nos dan uno de experiencia Pero aún así Quiero ese uno de experiencia Así que vamos a esperar A que spawnen A que deje de... De escupir la monest Y vamos a... Sacar toda la experiencia posible De aquí Aunque puede ser un poco cuñazo Al principio Pero... Vale Ya no spawnea más Así que vamos a tirarla Sin problema Por cierto Intentaré para que no sea Tampoco demasiado monótono Y demás Cambiar de arma Constantemente Utilizaré Las ametralladoras Los rifles Utilizaré también espadas Ahora que recuerdo Me jodo un montón Porque tenía una Buster más... Más... Quince o por ahí Con... Con mi Hunter Y todo eso se ha perdido Todos los 3 grinders Que tenía Mi maja El 99 Que solo le quedaba Un puto nivel Y lo iba a subir En el siguiente capítulo Para que evolucionara Ya la evolución Se ha perdido En el puto limbo Se ha borrado La puta partida Que putada Está mi maja El puto 99 Tío Vale Vamos a activar los lasers Porque quiero coger Porque quiero coger Todos los objetos De atrás Y un enemigo Así a priori Que nos puede complicar Un poco El único enemigo Que nos puede complicar Un poco Las cosas aquí Al principio Aparte del dragón Porque hay que meterle Con la handgun No le voy a meter nada Debería pillar una Una espada Una saber Y... Y meterle un cuerpo a cuerpo Va a ser los Hildebers Los... Los gigantones estos Porque tiene un ataque Que tiene una llamarada Y si me pilla En medio del combo Es muy probable Que no la pueda esquivar Y con 35 de HP 100% Que me one-sotea De hecho Si cometo cualquier error Contra el Hildeber Con un solo puñetazo Me one-sotea Es un poco la desventaja Que tiene la rama Alesta Por lo que he leído Que tiene Gran potencia Bueno Los rangers Se caracterizan Por no tener mucho Poder de ataque Para compensar Su larga distancia Y demás Pero La ramal Es de las que más Potencia de ataque Tienen Teniendo en cuenta Que puede utilizar Habilidades O sea Hechizos No lo recuerdo Ahora como se llaman Hechizos Y armas a distancia Y demás Ya que El que más potencial De ataque puro Tiene Es el Rakast Pero el Rakast No puede utilizar Habilidades Así que No sé Que estaba diciendo Al principio De toda esta De todo este Puto speech Larguísimo Pero bueno Vamos a continuar Por aquí Porque ya creo Que estamos llegando Al final del Uh Siempre hay que tenerlos Por delante A los wolves Vale Ahí me aparece Por detrás Pero Si no hay más enemigos Es tan fácil Como Darse la vuelta Y no dejar Que nos rodeen Nunca También Eso es Si Si les dejamos Todo el rato Por delante Y ven que No pueden rodear También Pueden atacar Por delante O sea No están limitados A atacar por detrás Pero eso Lo aprendes El timing Cuando Cuando estén Medio girando Y demás Sabes que te van a atacar Así que Es simplemente Dar un paso lateral Y habéis visto que Que la hitbox De su ataque No es demasiado larga Así que se puede Escribir fácilmente Creo No sé si Se me estará Escuchando demasiado bien Que estoy bastante lejos Del micro Espero No tener problemas Con el audio Gente Que si no Va a ser putada Oh pero se me está olvidando Una cosa importante Se me está olvidando Darle de comer al mag Así que Tres monomates Yo lo voy a llamar monomates Porque lo he llamado todavía Toda la vida monomates Pero bueno Subimos de nivel Y con el siguiente Ahí está Y como habéis visto No me han tocado En todo lo que llevamos De Forest 1 Ni me van a tocar Así que todos los Monomates Son monomates Se los podemos dar Sin ninguna preocupación Al mag Y ahí al fondo Tenemos el teletransporte A El Forest 2 Pero antes todavía Quedan algunas salas Por investigar Vamos a hacer un poquito De hit and run Que se me viene El Higobuma O como se llamaba este Este es el Higobuma El Higobuma Era el de Tercer nivel Como le llamo El de Tier 3 El más fuerte De los Bumas Vale muerto Ahora saldrán Wolves Seguramente en este Spawn No Sale también Sale otro Higobuma Y saldrán Wolves Después de matarlo O quizás se abre la puerta Deberían salir Wolves Se abre la puerta Pero en cuanto active el Laser Probablemente salgan un par de Wolves Eso es Los Spawns son más o menos aleatorios Pero ya me voy conociendo yo Demasiado este puto juego Vale, ahora va a atacar Vale, me ha alejado demasiado Y no ha tenido oportunidad Mucho cuidado cuando Les dejas con poca vida Y pierdes el Focus Porque se potencian Con Shift y Devan Creo recordar que Se llaman así los hechizos Y luego de una hostia Te pueden reventar Los putos Barberos Wolves Los Wolves normales No lo hacen Los lobos normales Pero los Barberos Wolves Si que hacen Si que se potencian Con Shift y Devan Y teniendo en cuenta Que tenemos solo 35 HP Puede ser una puta grandísima Que lo hagan Porque no guansotean Más que nada Antes en el testeo Que estaba haciendo De la serie y tal Para subirla En los 23 minutos Que he jugado con este Con este Ramal antes Me pegó un Wolf por detrás Que estuve bastante poco atento Y me dejó con 12 de vida O sea que un Barberos Wolf Que tiene más vida Potenciado con Shift y Devan Será Buah, esta kill Vale, creo que justo Empecé por esos lasers O que ya los investigué Así que lo único Que me queda es La otra sala Que estaba por ahí abajo Y sin más Irnos al Forest 2 Así que Vamos a ir a investigar Esta zona de aquí Que seguramente Solo tenga un par de enemigos Un par de boomas O de rapis Y un par de cofres Y le daremos directamente Al teletransporte Al Forest 2 Vamos a ver Que hay por aquí Vale, pues hay dos habitaciones Y este spawn Ahí suena el Molest Y luego saldrán Un par de topos Y quizá unos Unos Wolves Vale, como siempre Vamos a esperar A que la Molest Tire toda su mierda Que es experiencia Bien rica Eso es Sí, ya manejando Un poco el combate Ya es que ni me tocan Vamos a cambiar un poco A la saber Que acabo de coger A la espada Es que la llamaría Saber porque es Es como la llamada Del pequeño Pero bueno No spawnea más Qué raro Lo he spawneado todo De primera Me mola un montón El La forma de pegar Que tiene el ramal Mola muchísimo Yo siempre había visto A Rakast Y a O sea Sí, a Rakast Y no A Ukast Y a Lumar Pero la forma de pegar La forma de hacer Como que tiene este Este ramal Mola muchísimo Vale, voy a tener que subir Un poco mi poder de ataque Porque como vaya el dragón Quitándole 12 Que va a tener más defensa Quitándole 5 o 6 de daño Me parece que es la primera vez Que se me va a adelantar El primer boss Aparte Voy a ir como mucho A nivel 3 A nivel 4 Así que Uy Y esto no es un hunter O sea que en cuerpo a cuerpo Tiene menos precisión Así que Si no quiero palmarla Bueno, no Qué cojones Voy a hacer que sea Un poco más emocionante El final del capítulo Para que veáis La diferencia entre Un ranger Al principio del juego Y un Y un hunter Al principio del juego Con el hunter Tienes que tener Muchísimo más juego Pero muchísimo más Y ahora Porque lo estoy haciendo bien Y si haces Solo un ataque Y te pones a correr No te van a pillar Porque Estoy Haciendo que O sea Si os fijáis Siempre los tengo A todos en En un grupito Por delante Y no dejo que me rodeen Pero vamos Tengo que estar haciendo Todo el rato esto Porque si Voy al intercambio de golpes Los bobumas Me matan de una hostia Me quitan los 35 De una hostia Si voy al intercambio De golpes Como falle uno O como Me empiezan a rodear Los que tienen alrededor Estoy Muertísimo Sin puta Ninguna oportunidad Y aparte Este no es un hunter Meto Uy Meto bastante menos Estoy Tomando riesgos Ya que los bobumas Están un poco distraídos Ahí Pero bueno Ya habéis visto Como es la diferencia Entre Entre un hunter Al principio Y un ranger Así que vamos a matarlo De forma Jodidamente putocheta Con nuestro ranger Y ahora saldrán Un par de wolves Yo creo Antes de Dejarnos acceder A la siguiente zona Ahí están Ha salido solo uno Vale Pues si es solo uno Con mantenerle Por delante Y cortarle También se le puede Hay una cosa interesante De los wolves Es que si le pillas En medio del salto Con una pistola Le puedes cortar el ataque Eso es Una mecánica Bastante importante Cuando no te da tiempo A moverte O sea Que sepáis Que le podéis fijar Y le metáis una hostia Y a tomarle por culo Ahora van a salir Eso es Uy estoy fallando Demasiado ahí No quiero que se me vaya El rap Del fondo Pégale Pégale Mierda Si le pegamos Mientras corren Nos tiran Un ítem Como ya sabéis Y esto Los rangers Lo pueden hacer bien Ya que Pueden pegar a Porque con Un hunter Con la espada No llegas a pegarles En cambio Con un ranger A distancia Si que puedes Y nos tiran Monofluid Y meseta Ese monofluid Se va a quedar ahí Porque al mag No le voy a dar De comer monofluid Y No tengo forma De cogerlo Vale Vamos a darle De comer al mag Ahora que recuerdo Le estoy dando De comer muy poco En este capítulo Bueno Otro monomate Por aquí Y sube Poder al 3 Nivel 8 De mag Y ya hemos Investigado Toda la zona Del forest 1 Así que Vamos a ir Directamente Al teletransporte Del forest 2 Y vamos a dejar El capítulo En cuanto Pillamos el teletransporte Yo seguiré jugando El siguiente capítulo Lo veréis Al día siguiente De que suba este Pero este capítulo Va a llegar a su fin No sé cuánto Habrá durado Espero que Que no demasiado Para que no sea Demasiado infumable Pero bueno Gente Ya estamos por aquí Ya estamos en Teletransporte Al forest 2 Espero que se esté Molando la serie Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego Adiós Y por cierto El próximo capítulo También será así Así que Es una putada Pero hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!